Don Andrés Espinosa, de Generales Conocido, del Movimiento San Salvador Otra Ciudad es Posible. Analista, hombre de izquierda. Hoy tiktokero. Hoy tiktokero. ¿Cómo estás, hombre? Qué gusto verte. De plano que ahí te he visto que andas espadeando en TikTok. Sí, es cierto. Estamos haciendo un experimento. Los políticos que se hacen funcionarios creen dos cosas. Que van a ser eternos en el puesto y que son intocables. Qué bueno que esto por lo menos deja claro que no son intocables. Y como dice el dicho, a todo Chompipe le llega su Navidad. A todo Chompipe le llega su Navidad. Tarde lo que se tarde. Los corruptos son doblemente culpables. ¿Sí? Pues sí, la clase dominante defiende sus intereses. Porque tiene intereses de clase. Pero normalmente los funcionarios públicos, primero, que la inmensa mayoría, a lo largo de los años, hay muchas excepciones, pues su formación ha sido terriblemente mediocre. El poder, el poder combinado con la mediocridad, produce eso. Produce eso. Produce corrupción. Produce la búsqueda de dinero fácil. Beneficiando. ¡Ojo! Pero si hay un corrupto, hay un corruptor. Que es tan culpable como el corrupto. Y si esos 400 mil, 500 mil o lo que sea que no puede justificar, ¿de dónde viene la pregunta? Pues yo también preguntaría, ¿quién se lo dio? Y eso también hay que preguntarlo. ¿Y de dónde salieron? De dónde salieron. ¿Quién ganó con las votaciones de este señor y de todos los desaforados? Ahí hay una línea de investigación, pero mejor me quedo callado, porque ahí sí, con los mismos de siempre, no se juega. Ahora, quisiera tu opinión respecto a la guerra contra la corrupción que ha emprendido el presidente Bukele. Se aplaude. Por supuesto que se aplaude. Así como se aplaude toda la represión del delito. Pero los asesinos no tienen perdón de Dios y deben de ser castigados con toda la severidad de nuestras leyes y una cuarta más. Y un corrupto es casi peor que un asesino. Justifica y produce todo el nivel de delincuencia. Mira, cuando se firmaron los acuerdos de paz, el Salvador durante 10 años, los primeros 10 años, ¿a cuánto creció? Al 5, al 7. Y hubo un año, si no me equivoco, que creció al 9%. Y en ese periodo es que se cimentaron las maras. Se radicalizaron y se volvieron terroristas. Basado en el miedo, en el año de más opulencia del Salvador. Entonces, crecer no solo es la solución, sino la redistribución. Siempre lo he dicho, lo he dicho aquí y en otros tus programas. La guerra que nos impusieron las maras es la guerra más injusta que ha habido en esta historia. Por lo menos nosotros creíamos que éramos Robin Hood. Le íbamos a quitar al rico para darle al pobre. Pero la guerra que nos impusieron las maras era la del pobre contra el pobre. Triplemente injusta. No se vale. Y esa es mi definición conceptual. Pero Andrés, vaya, mira. Tú eres enemigo del capitalismo y de las políticas neoliberales. Espérame, espérame. Porque desde tu juicio de valor eso es lo que ha afectado más a la población. Espérame. Espérame, yo me declaro ya no enemigo del capitalismo. Yo ya no soy enemigo del capitalismo. Todo lo contrario. Primero porque veo la realidad que eso es lo que podemos montar de manera inteligente. Un sistema capitalista inteligente. Por eso, pero... Es inhumano. Pero esa no es una contradicción, pues. No, es una evolución. O sea que para vos ese es el marxismo-lelinismo avanzado. No. Sí, como fue lo que dije. Avanzado, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, ¿eh? Estoy escribiendo. Por eso, pero bueno. Estoy escribiendo sobre mi forma de pensar. Entonces, ¿qué? Es adaptar el capitalismo. Mira, mira, es que es bien sencillo, hombre. Bien sencillo. Si vos vas a luchar ahorita por la gente, sabiendo que el sistema socialista ya no va a ver, mucho menos el sistema comunista, aunque estuve en Vietnam y ahí sí funciona ese sistema, analizaremos qué funciona y qué no funciona. Pero mira, el sistema capitalista necesita una sola cosa para vivir. Bueno, ya mencioné dos. Pero una de esas dos cosas es que usted tenga plata en el bolsillo para gastar, para consumir. Y solo, dentro del sistema capitalista, solo puede tener plata en el bolsillo si trabaja. Quiere decir que el sistema tiene que generar opciones, oportunidades de trabajo para que usted gane y tenga un salario digno y salga a la calle y se gaste esa plata en el mercado. Y allí es donde las reglas del mercado funcionan, ¿sí? Porque van a funcionar, porque el producto que le van a vender en un sistema capitalista tiene que ser de la más alta calidad al menor precio posible. Entonces, su salario le va a alcanzar para más. ¿Por qué el FMLN no cambió nada? Porque el FMLN dejó de ser revolucionario el 12 de abril de 1983. Tan solo un disparo partió la historia en dos. Y allí se acabó con ese disparo la lucha revolucionaria que transformaría el país. Y empezó una guerra de conveniencia y de intereses personales, utilizando a los FMLNistas, que ya describí, gente decente, gente buena, gente que trataba de construir un país más equilibrado, ¿sí? Utilizándola para fines personales de dirigentes corruptos. Desde ese entonces. Porque los dirigentes no corruptos o los mató el ejército o los purgaron ellos. Ese es el tema. Cuando el FMLN llega a ser partido político, no tiene nada que ver. Nada, absolutamente, con la lucha revolucionaria. Y de hecho, como ya dije anteriormente, en sus filas, en su dirección, eran más de derecha que arena, hombre. Hombre, oportunistas. Ciertamente, Mauricio Funes abrió una esperanza. Que tristemente se acabó en las primeras de cambio. ¿Sí? Engañó a todas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y con quién pactaron los del frente? Con los que venían pactando los de arena y los del PSN, los del Prud, etc. Con los mismos de siempre. Con los que nos suben en los precios de todos nuestros productos. Cuando les da la gana. No tiene nada que ver su estructura de costo. Es especulación. Los precios que tenemos, más que inflación, es especulación. Y nadie le dice nada. Hay que equilibrar eso. Y fíjate, yo creo, yo creo, sí, yo estoy de acuerdo con la enorme popularidad que tiene nuestro presidente. Sí, yo estoy de acuerdísimo con eso. Pero hay una regla. Que fíjate que, plas, me cayó una aplicación política de esta frase hace una semana que llegó un amigo mío que se está divorciando. Me dijo, es que mira, me dijo, cuando el amor, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y ese salió un reto de este gobierno y del Estado salvadoreño. La economía de la gente. Pero mira, ¿qué le pasó al frente? Le gustó el pisto. Ojo, no generalices el frente como tal. El frente como partido, sí. Le gustó el pisto. Y traicionó sus principios. Y traicionó a la gente. Y traicionó a nuestros muertos. Eso es grave. Por eso en la elección la gente deja viva arena, pero tastasea a los traidores. Ellos traicionaron la sangre de Monseñor Romero, de los jesuitas, de tantos amigos nuestros que fueron asesinados. Y eso no se vale y no se perdona. Mira, para empezar, para mí es una gran decepción esta oposición. Yo aquí he dicho, si algo necesita el presidente Bukele, es una oposición fuerte. Que sea capaz de generarle contrapesos. Eso va a ser un mejor gobierno, sin duda alguna. Y también he dicho que el país no necesita un movimiento de oposición. Necesita un movimiento de proposición. Y fíjate todavía sobre cuál es la discusión. Sobre quién va a ser el candidato. Nombres. Nombres. Pero nadie está pensando en qué es lo que necesita nuestro país. Todavía yo no he oído, yo solo he oído críticas al presidente. En algunas estaremos de acuerdo. En otras probablemente no. Pero no he oído todavía ningún planteamiento de cómo se resuelven los problemas. De hecho, uno de los TikTok que puse, que era básicamente hablando sobre San Salvador, le hago el reto a los candidatos. Por Dios, diga cómo vamos a resolver los problemas de la ciudad, el problema del agua, el problema del tráfico, los congestionamientos, el tema medioambiental, etc. Esa es la economía local. Hable de eso. Ese es el reto que tiene la oposición. Bueno, no me gusta el país que nos plantea el señor Bukele. Este es mi país que yo propongo. Y sobre esa base discutir. Pero la verdad, lo que ha demostrado la oposición es, número uno, una miopía espeluznante. Hoy era cuando ellos, cada partido debía abrirse a la sociedad civil. Pero ¿qué hicieron? Se enconcharon. No, yo quiero mi candidatura, vaya. Y este no lo voy a dejar entrar a mi metro cuadrado. Cuando era de abrirse, discutir, pensar, en generar otro modelo de desarrollo y proponerlo. Porque sobre eso debe de elegir la gente. Para mí, la oposición que simplemente se opone a todo e insulta, es la más débil que hay. Yo quiero una oposición fuerte que haga planteamientos claros. Mira, ahorita tenemos una crisis económica tremenda. ¿Quién está diciendo hagamos este modelo de desarrollo? ¿Quién? Mira, la vez pasada alguien, yo dije que los salvadoreños, aquí en este programa, que los salvadoreños se estaban yendo por tan atadas. Y alguien puso ahí, no es cierto, no se están yendo por tan atadas. Lo siento, pero sí, el salvadoreño se está yendo. Ya no se va a Estados Unidos, ¿eh? Hoy se va para Europa. Y vea cómo los países europeos nos están poniendo restricciones. Antes, bueno, yo acabo de estar allí en vacaciones de agosto, y antes prácticamente ni veían nuestro pasaporte. Hoy nos detienen y nos interrogan. ¿Por qué las reglas están cambiando? ¿Por qué? Por la gran cantidad de salvadoreños que están llegando a Europa. La inmigración hoy es para otro lado. ¿Y por qué pasa eso? Porque no resolvemos nuestros problemas de vida aquí. Y tenemos derecho a hacerlo. Bueno, a eso me refiero. Una oposición inteligente es la que plantea las ideas y defiende sus ideas frente a ideas. Bueno, el presidente lo que hace es emite resoluciones y hace cosas. ¿Nos gusta o no nos gusta? Si nos gusta, bueno, hay que apoyarlo. Si no nos gusta, hay que plantear una alternativa pensada. Ahora, dejemos de insultarnos, dejemos de odiarnos y empecemos a construir un país porque estoy seguro que aquí cabemos todos y todos podemos tener una vida digna. De eso se trata. Y por eso yo estoy convencido que debe de haber una oposición sólida y fuerte que incluso haga reflexionar al que toma las decisiones. No la tenemos ahorita. No la tenemos. Es una vergüenza. La oposición en este momento es una vergüenza. Peleándose por puestos que ya saben que la van a tener difícil. Bueno.